Hace 15 años, nuestra compañía se dedicaba a la venta y al suministro de reactivos y equipamiento para apoyar el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Compartíamos el mercado con Vecton Dickinson, y nuestra diferenciación se basaba principalmente en la calidad de los productos que vendíamos. En esta etapa, realizamos nuestra primera decisión estratégica para diferenciar nuestra propuesta. Esta decisión fue desarrollar una solución integral para el laboratorio de microbiología basada en una solución informática. Fue así como decidimos desarrollar Kermic, una solución que construimos junto a nuestros clientes y que respondía a las necesidades del mercado. Kermic nos permitió consolidar nuestra propuesta microbiológica a nivel del laboratorio. Sin embargo, no nos quisimos quedar en nuestra zona de confort y comenzamos a demostrar valor. No solo dentro del laboratorio, sino que también exportando esta información a los servicios clínicos, apoyando en la toma de decisiones rápidas por parte del equipo médico, diferenciándonos completamente de cualquier solución microbiológica existente en el mercado. De forma simultánea y debido al impacto de nuestras soluciones, comenzamos a trabajar con KOLs microbiológicos, comité de IAS, sociedades científicas y los principales actores clínicos, posicionando nuestra solución integral fuera del laboratorio y fortaleciendo nuestra propuesta de valor. Nuestra solución informática nos ha permitido mantener una exitosa estrategia de retención y adquisición y llevar a nuestros clientes al siguiente nivel en el manejo de la información de las enfermedades infecciosas. Hoy en día, somos líderes en el diagnóstico microbiológico, con un market share de 80% que hemos mantenido en el tiempo. Hemos conseguido trabajar en colaboración con los principales KOLs en enfermedades infecciosas de nuestro país y principalmente a través de esta propuesta, hemos conseguido mover el valor de nuestras soluciones fuera del laboratorio.